Bienvenidos a su programa Hablemos de Nosotros. Les saluda con mucho gusto Luz del Carmen Martín Franco. Hoy tenemos un tema muy importante que necesitamos hacer conciencia a todos los que vivimos aquí para que todos los que viven con nosotros, vivan bien. Y para este tema está con nosotros la licenciada Guadalupe Reynoso. Muchas gracias licenciada por estar con nosotros. Gracias a usted. Preséntenos, ¿qué es el tema de hoy? Este día tan importante, ¿qué vamos a conmemorar y qué queremos reflexionar? Bueno, estamos, a lo mejor algunos de ustedes ya se han dado cuenta, en el centro de la ciudad estamos haciendo algunas actividades. Todo es alusivo al Día Internacional de la Discapacidad, que es el sábado, pero iniciamos desde el lunes y le denominamos lo que es la Semana de la Discapacidad. Tuvimos diferentes actividades, o estamos teniendo diferentes actividades en el horario de 5 a 7 de la tarde. Esto gracias a la unión de esfuerzos de las asociaciones civiles que trabajan y velan por los derechos de las personas con discapacidad día a día. Licenciada, ¿qué se entiende por discapacidad? Bueno, cuando hablamos de discapacidad es una condición de vida, quizás la podemos ver como una condición de vida diferente, pero eso no significa que las personas con discapacidad sufran o padezcan una enfermedad. A veces ellos están felices, pero está dentro de nosotros también hacer para ellos una inclusión social real y activa, que ellos a pesar de las barreras que le impiden física, emocionalmente, cognitivamente, pues nosotros estemos abiertos a tener una cultura de inclusión para con ellos. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Incluir. Incluir en toda la vida para todos. No importa si para ellos es un poco más difícil, un poco más trabajoso, que nosotros facilitemos, respetemos y demos oportunidad a que para ellos la vida también sea igual de cómoda, de a gusto, y que se puedan vivir en este TEPA, en este medio y donde vivan, de forma como ellos son, alegres, entusiastas y también muy, muy cariñosos. Sí, sobre todo eso. ¿Verdad? Yo creo que ellos solamente buscan, pues sus derechos, ¿no? La libre accesibilidad, una inclusión educativa, que los maestros tengan las herramientas adecuadas para brindarles las adecuaciones curriculares y que ellos puedan seguir estudiando como una persona como nosotros, ¿no? Tener esa oportunidad. Hablar de discapacidad implicaría hablar de muchos tipos de discapacidades, pero es muy importante, bueno, tener claro que primero son personas y después viene un diagnóstico de discapacidad. Entonces, para mí la discapacidad es un ser humano con una condición de vida diferente, diferente, pero finalmente un ser humano, antes que cualquier diagnóstico es un ser humano. Eso es lo importante, que lo más importante es que no es un día ni es un festejo, es una forma de vida y una forma de vida social que todos conocemos, tenemos, sabemos o somos incapaces en alguna situación para realizar alguna actividad. Aquí lo bonito es que TEPA sea uno de los mejores lugares donde las personas puedan sentirse como en una gran familia. Qué bonito que todas las asociaciones están buscando que todos nosotros seamos conscientes de que estas personitas viven, existen y requieren de que nosotros respetemos sus derechos. Y bueno, nada más para, pues sí, hacerles saber que todas estas actividades fue por la organización civil de cada una de las asociaciones. El lunes estuvimos juntos compartiendo sonrisas con un tema muy interesante, regalando abrazos. Por ahí recibimos algunos mensajes en las redes sociales de personas que nos agradecieron el abrazo, que ese día lo necesitaban. A la coordinadora de Juntos Compartiendo le llegaron algunos mensajes alusivos pues a que ellos se sintieron muy contentos de recibir abrazos y de ver la energía con la que los niños o jóvenes con discapacidad se lo regalaban. El día martes tuvimos, bueno, el día de ayer tuvimos la dinámica Vuelvo en 5 minutos por la Asociación Civil Frater. Y bueno, ahí la dinámica era precisamente que se respetaran los cajones de personas con discapacidad. Entonces, aquí en el centro de la ciudad muchos de los que pasaron por aquí se dieron cuenta, había algunos estacionamientos libres y nosotros poníamos una silla de ruedas, poníamos una andadera y ahí también pusimos una frase que decía Vuelvo en 5 minutos, que de hecho le pasó a la Asociación Civil COE, a una persona que le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a estacionar, te lo prometo que vuelvo en 5 minutos. Y no nos respetaron, inclusive el día de ayer no hubo ese respeto que esperábamos. El día de hoy tenemos la foto Un Mundo para Todos, donde nos acompaña la Asociación Civil Deseos del Corazón y pues esa es, invitarlos a sabotear las redes sociales a través del hashtag que se llama TEPA por la Inclusión o Un Mundo para Todos. Ahí los invitamos a que si se toman la foto pues la suban a las redes sociales. El día de mañana está COE con su actividad, la discapacidad no quita la sonrisa, que también va a estar interesante. Los invitamos para el día de mañana de 5 a 7. Y el día viernes tenemos a la Asociación Civil Sonrisas Especiales, donde vamos a tener una exposición de artes de personas exitosas, con discapacidad, que han tenido éxito en sus vidas, que no es un límite la discapacidad. De hecho así lo titulamos, el arte de la discapacidad no tiene límites, perdón. Y el día sábado tenemos la Feria de la Discapacidad, ahí sí por las dependencias gubernamentales desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias licenciada y felicidades por todo este esfuerzo, para que todos seamos incluyentes y también incluyamos a todos. Ahorita regresamos. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido. En Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. Nos encontramos ahora con la licenciada Rosario Padilla, psicóloga que trabaja en Deseos del Corazón. Muchas gracias por estar aquí licenciada. Gracias maestra por invitarnos también. ¿Qué nos vienes a compartir Rosario? Bueno, vengo a platicarles también nuevamente qué es Deseos del Corazón. Tepatitlán es una institución que apoya a personas que viven en condición del espectro autista y sus familias, muy importante. Tenemos trabajando ya en Tepatitlán casi 5 años, transformando vidas, apoyando a personas que en un principio estaban perdidas de alguna manera porque no había ningún centro donde pudieran recibir esta atención, ya que la condición del espectro autista tiene características no tan notables en los primeros años de vida, lo cual dificulta la detección oportuna, vaya. Sin embargo, pues se puede hacer de una manera temprana. Nos encontramos trabajando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos atendiendo ahorita nuestra población es de 50 niños entre los dos centros que tenemos, en Tepatitlán y en San Juan de los Lagos. Qué bonita labor. Como tú lo dices, es una situación no tan fácil de detectar y muchas veces difícil de aceptar. Pero peor todavía, que no hubiera un lugar donde estos niños puedan recrearse, puedan tener actividades, puedan apoyarse en lo que él sí puede, puedan crecer como comunidad, unirse a los papás, favorecerles un ambiente agradable de enseñanza, de apoyo, estimularlos, vivir con ellos. Qué bonito esta experiencia. Yo conozco la labor de ustedes, mis respetos para todas ustedes. Gracias, maestra. Pues la verdad es que es una labor que año con año se ha ido fortaleciendo del apoyo de todas las personas de la sociedad de Tepatitlán, de todas las personas que también creen en que podemos lograr desarrollar habilidades en nuestros chicos y así lo hemos demostrado. Quizás, como decían hace ratito, tenemos más retos y eso no importa, lo hemos logrado. Cada persona tiene una condición diferente de vida y aunque tengamos una situación u otra, logramos desarrollar las habilidades necesarias para estar aquí y que estemos dentro de la misma sociedad que tiene que apoyarnos de alguna forma. Exactamente, que todas las personas, yo creo que lo que estos niños vienen a decirnos, el mensaje más grande, no es si saben matemáticas, sino cuánto saben amar y de qué forma tan incondicional, comparten su corazón. Y yo creo que la asociación de ustedes, lo más bonito ha sido unir corazones de amor, de nobleza, de sinceridad, como son estas criaturitas que sin más ni más, ellos te quieren. Sí, podemos encontrar, tengo una frase que me gusta mucho de una de las terapeutas, entonces, no sabía que había en mi corazón un lugar para una persona con autismo hasta que conocí una. Entonces, hasta que tenemos el contacto con una persona en condición del aspecto autista, sabemos y rompemos con todos esos mitos que giran en torno a esta condición de vida y entonces nos damos cuenta que precisamente no están en su mundo y que pueden amar igual que usted y yo, así de la misma forma y con la misma intensidad, quizás hasta más, sí. Porque no son interesados. No. Ellos está el hoy y estás tú enfrente, no están pensando en el que no está, ¿verdad? Sino el que está es lo importante. A veces creemos que las capacidades cognitivas son las mejores, yo digo que no, estoy bien segura que no. Las capacidades del corazón, que son las que nos hace falta a la mayoría de la gente, son las mejores. Y aquí en Deseos del Corazón, pues si no tienes corazón, no puedes, no puedes, porque hay que compartir y hay que recibir. También, otra frase que me gusta mucho es, la persona que conoce Deseos del Corazón no puede irse igual. Una vez que conoce Deseos del Corazón, cambia totalmente su percepción o su perspectiva acerca de qué es el autismo. ¿Qué nos da esa información para poderlos localizar a ustedes? Si sabemos, si tenemos dudas, si tiene autismo, tiene otro tipo de situación. Ok, miren, nos encontramos localizados por la calle Lerdo de Tejada, número 268. Como les digo, pueden acercarse las familias, las personas que tengan interés o que tengan dudas acerca de saber si su hijo o alguna persona con la que conviven muy cercana, bueno, presenta esta condición de vida, vaya. También recibimos a todo tipo de personas, vaya, no importa su condición económica, eso es muy importante. Y que brindamos también esta parte de asesoría, a dónde dirigirse, cómo empezar, porque, como ya decía, es un largo camino lo que recorren las familias a la hora de ya recibir el diagnóstico. De todos modos, a veces, quizás no sea autismo, pero podemos orientarlos también a dónde acudir. Y felicidades por el premio, porque todo TEPA lo tiene que saber. Recibieron un premio por el esfuerzo tan grande y la labor que realizan. ¿Qué fue ese premio? Ah, bueno, recibimos, fuimos orgullosamente, bueno, elegidos, sí, para recibir, recibimos el premio Hijas 2016 a la mejor asociación regional del año. Muchas gracias, porque, como lo decía en un principio, sin el apoyo de toda nuestra sociedad y las familias y nuestros benefactores, no hubiéramos podido lograr desarrollar esta labor de casi cinco años, entonces, pues, contentísimos porque ganamos. Claro, claro. Felicidades. Gracias, María. Felicidades y que sigan así una gran familia con el corazón unido. Regresamos en un momento. Le recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Twitter pueden seguirnos a Comunica TEPA. Continuamos aquí con la gran familia que es Deseos del Corazón y ahorita una señora nos va a comentar qué es vivir con este muchacho tan hermoso. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Elizabeth. Para mí, vivir el mundo de las personitas especiales, para mí ha sido una odisea, pero todo tiene sus altas y sus bajas, pero cuando ve uno a un hijo progresar, salir adelante, hacer cosas que jamás pensé que él llegara a realizar, para mí ha sido lo mejor de mi vida. ¿Cómo se llama tu niño? ¿Cómo te llamas? Yo, Pérez Franco. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Y te gusta ir a Deseos del Corazón? Sí. ¿Por qué? ¿Qué haces ahí? Porque ahí escribo y sumo. Allá escribes, sumas. ¿Y qué más haces? ¿Qué más haces, Diego? ¿Juelgas con tus amigos? Sí. Sí. ¿Tienes hermanos? Dos. Dos hermanos. ¿Cuánto te quieren? ¿Cuánto te quieren? Mucho. Felicidades. Diego. Estás. Dile a ella, ¿qué acabas de hacer? ¿Tu examen de qué? De la primaria. Felicidades. Sí, ¿verdad, Diego? ¿Que lo pasaste? Sí, lo pasé. ¿Qué recomiendas a los papás? Yo recomiendo que más que nada cuando empiecen a ver las señales de alerta de sus niños cuando están pequeños, no cerrarse a mi hijo no tiene nada, es mejor buscar alternativas, hay muchas asociaciones que nos brindan mucha ayuda y entre más pronto se detecte la condición de vida de tu hijo, más pronto va a avanzar y va a lograr grandes cosas en la vida. Gracias. Gracias. También aquí están con nosotros varios psicólogos, orgullosamente mis alumnos, y que ahora están en Deseos del Corazón. ¿Qué ha sido para ti, Sebastián? Bueno, pues para mí ha sido todo un reto, la verdad, no tanto profesional, sino humano. Bueno, todos los días aprendo algo, estoy muy contento realmente de estar aquí en Deseos del Corazón. Y pues, ¿qué le puedo decir? Cualquier logro, por más pequeño que sea, es celebrado a lo grande con estos niños que tienen grandes capacidades. Claro, claro. Me gustaría también, ¿qué ha sido para ti, Pris? Bueno, pues, muchas gracias a ustedes porque fue parte de mi formación también. Y bueno, para mí ha sido un placer estar en esta asociación civil, todos los días es un reto, porque para la vida de estos niños, todos los días son un reto. Y bueno, estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad de pertenecer a esta familia. Muy bien. ¿Algo que nos quieras comentar? Pues, más que nada, estoy muy contenta por formar parte del desarrollo de estos niños, que a pesar de que la gente cree que es diferente, son muy iguales a nosotros. Y poderlos apoyar en su desarrollo y ver que pueden lograr cosas nuevas día con día, eso me llena de orgullo, más que otra cosa. Minerva. Pues, invitarlos, invitarlos a toda la gente a que se acerquen a conocer estas causas y a conocer a estos pequeños que te llenan el corazón realmente. Que se den la oportunidad de acercarse, de aceptarlos, de conocerlos y de contagiarse de esa alegría que tienen estos pequeños y que no hay otra alternativa más que terminar queriéndolos. Pues, simplemente que vengan a conocernos, se van a llevar muchas satisfacciones y les va a gustar muchísimo. Son niños muy, muy lindos, de verdad. Bueno, iba a decir, a quien tenga la oportunidad, a quien tenga la oportunidad y los medios necesarios para apoyarnos económicamente, también les damos una invitación cordial, que pasen y conozcan para que nos apoyen también porque tenemos muchas necesidades y para que se enamoren de esta labor y de esta causa tan hermosa. Muy bien, yo creo que como sociedad siempre quedamos a deber si no nos preocupamos por los demás. ¿Qué importa que tu hijo tenga todo, que saque 10, que sea excelente, si el corazón lo tiene amargado, apachurrado, emplagado? Lo más importante es el corazón para dar. Enseñemos a dar de corazón y con el corazón. Como sociedad, no podemos decir que vamos bien si todos los que necesitan no están bien. Entonces, quédense con la reflexión y apoyemos, no nomás un día, el Día Internacional, todos los días. Estos niños tienen vida propia, 365 días al año y hay que aprender de ellos el amor que tienen para darnos. Muchas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Instagram estamos como Gobierno de Tepatitlán. Todas las redes sociales para que nos sigáis. Muchas gracias.